Dolorosas historias como esta se han multiplicado este año de pandemia. En México, los fallecidos por COVID son ya casi 200 mil. El país es el tercero del mundo con mayor cantidad de muertes, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. Esto ilustra la gravedad de la crisis sanitaria que ha golpeado a miles de familias mexicanas. Pues ella es mi mamá, falleció de COVID, lamentablemente nos agarró desprevenido. Somos cinco personas que salimos contagiadas, incluyéndome, mi papá, mi hermana, mi sobrina de cuatro años. Y pues mi mamá no libró la batalla. Las autoridades de salud mexicanas alertan que con la Semana Santa puede desencadenarse una nueva ola de contagios en el país.